¡No te lo van a decir! ¡No te lo van a decir! ¡Pero no te lo van a decir! Una noticia en el periódico de estas características nos interesamos, pero en nuestra participación nos ha delgadas y más les he arrebatado su sonrisa porque él ha sorprendido he atestado al lado lo que yo va aquí Porque solo desde la percepción y el trabajo colectivo y el compromiso de todos podemos hacerle llegar a todos los miembros de esta sociedad, a todos, que la violencia jamás es una solución, sino un despreciable problema.